Les cuento que hoy, a partir de las 21.30, tenemos en la Plaza Seca del Parque del Conocimiento un espectáculo al aire libre, en el marco de esta vigilia de recibir el 25 de mayo que este año la Municipalidad de Posadas la va a desarrollar en el Parque del Conocimiento y con algunos elencos nuestros. Ustedes saben que es tradicional en la ciudad, el Posadas canta a la patria, que bueno, este año vamos a hacerlo en el Teatro Lírico, va a ser una versión muchísimo más reducida de la que siempre se ha podido hacer por razones de protocolo, ya que en el teatro no podemos estar más de una hora 15, una hora 30 entre que se ingresa, se tiene la función y se sale, porque ese es el protocolo que tenemos. Así que bueno, a las 21.30 hay un espectáculo en la Plaza Seca del Parque del Conocimiento, al aire libre, con entrada libre y gratuita, así que quien nos escucha está a tiempo de ir. Eso es sin cupo, o sea, al aire libre, si bien tenemos dispuestas sillas, pero bueno, es sin cupo, digamos, donde vamos a tener un espectáculo circense y después va a tocar la banda de los músicos del Palacio. Una, una, este, va a durar alrededor de 30, exactamente, alrededor de 30, 40 minutos en la Plaza Seca. Y a las 22.30 se habilita el ingreso al Teatro Lírico. Los tickets, los tickets para ingresar estaban disponibles desde el sábado. La verdad que no les puedo decir si sigue habiendo esta disponibilidad, porque no. Seguramente ya no. Es probable, es probable, la verdad que afortunadamente todos nuestros espectáculos se agotan rápidamente, y no solamente se agotan rápidamente, sino que el público usa los tickets y va a las funciones, porque ese era un tema también para nosotros, ¿no? El que el ticket se emitía y la persona no iba, lo cual nos hace como mucha pena, porque hay gente que se queda sin poder disfrutar de un espectáculo, por a veces la, no sé, la decida de quien primero sacó la entrada y después resuelve no ir. Así que bueno, a las 22.30 se abre el ingreso al Teatro Lírico, y ahí también hay una grilla de artistas, están los Núñez, está Florencia Bobadilla desde el Parque del Conocimiento, están los finalistas de un concurso de danzas folclóricas que llevó adelante la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Posadas. Y a las cero horas vamos a cantar el himno en una versión en la que la banda municipal lo ha hecho grabado, o sea, vamos a tener un video que, bueno, es sorpresa para todos en distintos puntos de la ciudad. Qué lindo. Y bueno, y después cantamos el himno, seguramente muy emocionados todos, porque acordémonos lo que fue el 25 de mayo del año pasado, chicas, que ni siquiera pudimos juntarnos. Fue todo online. Así que, y bueno, y ahí finaliza esa actividad de la vigilia. Para el Teatro Lírico va a haber un cupo, hay un cupo de gente. Sí, 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 para el Teatro Lírico hay un cupo que tiene que ver no con el espectáculo, sino con el protocolo aprobado. Sí. Nosotros tenemos una capacidad para 130 personas. Ajá. Entonces, los tickets también quiero aclarar que se habilitaron de manera libre, ¿no? O sea, la municipalidad creo que tenía unos 10 o 15 como para el intendente y su gabinete y después todo el resto de los tickets fueron habilitados para los vecinos de Posada. La verdad que es interesante teniendo y recordando, como dijiste recién, que el año pasado no se pudo hacer nada, que este año, con todos los protocolos y cuidado, podamos hacer algo y tener nuestra vigilia, ¿no? Sí, nosotros en el teatro y en el cine, tanto teatro como cine, abrimos nuestras funciones. Bueno, el cine abrió, si mal no recuerdo, desde el 4 de marzo y a la semana siguiente abrió el teatro. También estamos, bueno, y al abrir el teatro tenemos a todos los elencos trabajando. De hecho, este fin de semana que pasó hubo una grilla, digamos, de jazz, viernes, sábado y domingo. Bueno, y hoy, como les decía, esta actividad que está organizada básicamente por la Municipalidad de Posadas con nuestro aporte. Les cuento también que esto se va a transmitir por streaming en el canal de YouTube de Canal 12. Así que a partir de las 11, quien quiera verlo, seguro en las redes del parque está el link. El link, sí. Y bueno, y en esto también contarles que, por ejemplo, nosotros este fin de semana teníamos tres actividades muy, muy importantes del ballet folclórico que por el tema de la realidad pandémica hubo que suspender. Teníamos una capacitación con toda la gente inscripta en Iguazú, otra en Puerto Esperanza y hoy una actividad muy importante en Apóstoles. Pero bueno, ya que son municipios que han tomado determinadas medidas absolutamente razonables, tuvimos que suspender nuestras actividades. Digo, porque ustedes me preguntaban de las actividades del parque y bueno, tuvimos que suspender algunas. Y el fin de semana que viene, de vuelta, tenemos grilla con un espectáculo que se llama Nanas, realizado por el área de infancia del parque y el coro y orquesta. Y bueno, y el cine también que va a continuar, que venimos a sala llena realmente. Y tanto cine como teatro, les decía, sin ningún problema. Los protocolos absolutamente observados por nosotros desde el parque, por supuesto, y por el público. Y venimos trabajando realmente sin ningún problema. Esto no piensa que eventualmente hay algún caso aislado que aparece, por supuesto. Pero bueno, al trabajar todo el mundo en burbujas, eso no ha significado en ningún momento interrumpir. De hecho, incluso, Claudia, hace poco, de hecho incluso se pudo hasta lanzar una película. Hace poco vino Pablo Echarri, vi en vivo y en directo. La verdad que eso también le da un impulso a nuestra producción de acá, de Misiones. Sí, Echarri no podía creer. No podía creer, eso te quería preguntar. Sí, él y todo su equipo, porque estuvo también la Mariana Recalde, Mariana creo que se llama Recalde, la actriz, estuvo el productor también. Y no, realmente, además de Pablo Echarri, por supuesto. Y bueno, primero, no podían creer el cine que tenemos en Misiones. Segundo, no podían creer que el cine sea propiedad del gobierno de la provincia. Impresionante. Y tercero, que estuviéramos trabajando tan... Y lanzando una película acá con presencialidad. Inclusive él lo destacó en su presentación que dijo que era impresionante cómo Misiones valoraba la cultura y la artista en la provincia. Así es. Sí, eso también fue una definición muy, muy política de la gestión. También el que nosotros abramos el cine, abramos los teatros y comencemos con los ensayos de los elencos, ¿no? Porque la prioridad de la agenda del gobierno que tiene la cultura, que tiene el conocimiento se da no solamente en poder abrir las escuelas, que también es algo que Misiones es un ejemplo en el país, no solo abrir las escuelas, sino también poder acercar este tipo de actividades culturales, siempre con seguridad y siempre nosotros desde el parque hacemos todo aquello de lo que estamos seguros que cumple con el protocolo. Porque, por ejemplo, la Biblioteca Pública de las Misiones está funcionando exclusivamente como un centro de apoyo pedagógico en un convenio con la Municipalidad de Posada. O sea, van chicos, pero con turno, ¿no? Con turno no está abierta al público en general porque nos parece que no están dadas las condiciones, lo cual no quita que de la misma manera que lo hicimos el año pasado se siga trabajando virtualmente, se siga trabajando asistiendo a las bibliotecas. De hecho, la semana que viene, si el protocolo mediante es factible, vamos a lanzar nuestra primera tanda de valijas viajeras para las ferias francas de la provincia. La valija viajera es una valija en la que hay libros seleccionados por el equipo de la biblioteca que los vamos a entregar a las distintas ferias francas para que entre los feriantes se vayan pasando como una biblioteca móvil, ellos, sus hijos, su familia, la bibliografía que vaya adentro de la valija. Bueno, y el fin de semana que viene, si Dios quiera, hacemos la entrega de las tres primeras. Me hace acordar a mi infancia. Excelente, qué lindo, qué lindo. En mi infancia hacían eso, en la escuela hacían el libro viajante. Nos iban pasando el libro en libro, la verdad que está muy bueno. Me acuerdo de eso también. Claudia, te quería preguntar, en cuanto a los talleres para los chicos, ¿hay algunas actividades ya habilitadas? Presenciales, digamos, las dos únicas actividades presenciales que se están haciendo son la Academia de Valé de Moscú, que inició sus actividades presenciales con burbuja. Digo, con burbuja, eso significa que por ahí el nivel de ensayo no es el que todos quisiéramos, pero es el posible y para un bailarín es muy importante poder ir al estudio, poder trabajar su cuerpo, poder... realmente el año pasado fue muy difícil sostener eso. Así que bueno, este año afortunadamente hemos podido volver a la presencialidad y en esto destacar el trabajo de coordinación del Aura de Aire y de todo su equipo que han organizado un sistema prusiano de ensayos que nos permite trabajar bien. Y la otra área de lo que tiene que ver con los trayectos formativos es la orquesta juvenil, que también está trabajando de manera presencial. Excelente. Y es lo único porque... perdón. No, 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 está bien. Sí, sí, te escuchamos. No, y lo que no hemos abierto este año son dos trayectos formativos para niños, uno que era los talleres de cerámica de artes del fuego y el otro la escuela de campo coral, porque consideramos institucionalmente que, bueno, los niños, digamos, tienen que arrancar con el colegio primero, o sea, como que la energía se va ahí y es complejo, es complejo para nosotros como institución garantizar que los niños y sus familias no estén, digamos, cumpliendo los protocolos. Así que la tarea de cualquier manera se está desarrollando virtualmente, ¿no? No se está haciendo presencial, pero sí se está haciendo virtual.